La conmemoración de esos 200 años va hasta el 2023, porque lo que queremos es precisamente destacar hechos, procesos y personajes que durante todo eso, 1819 a 1823, hicieron parte de la ruta libertadora, de la gesta libertadora y la construcción de nación. La conmemoración de los 200 años va hasta el año. La conmemoración de los 200 años va hasta el año.